Con las dos manos, con las dos manos Daniel? Andale Grilio Fue... 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 Luego ya para ya Agarralo, agarralo, agarralo Si cola el cabron que viva Agarralo De manialo De manialo ¿Puede ganarlo? Lleva por ahí con las dos manos Donde quiera ir para el otro lado Roger, Roger Roger Lo hajale Guiñalo, guiñalo Guiñalo L, Roger Guiñalo Guiñalo Para acá, Roger Pa' se le hubieras preguntado a la Rubia si va a ir o no Si se lo quiere ir Ahí lo echas Allí le echas Si el cabrón subiendo Si se quiere, como en Conan se subía a caballo ¿Quienes van a ir? Ahorita nosotros dos estamos ahí aquí lo voy a poner yo el de Bambi porque la Rubia quiere decir que va la Rubia y le echamos los cuatro entonces ¿quiénes van a ir Juan? ¿cuándo vas a ir Juan? acuérdate eres cinco, va cinco caballo ¿el dólar pues? esperate esperate que ahorita ahí